Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro taller de reciclaje y costura creativa. Todo esto gracias a las plataformas del Centro Cultural de San Joaquín. Y retomando con la clase anterior, que estábamos fabricando nuestro bello camino de mesa, solamente faltaba el final de la borla, la terminación de nuestro accesorio para darle onda a la casa. Entonces, lo que tenemos que hacer es doblar esto a la mitad. Tenemos nuestro pompón con 5 centímetros, introducimos nuestra borla o pompón, esta es una marca que nosotros vamos a saber que hasta ahí podemos llegar. Ahora, coincidimos las costuras, alfileteríamos y nos vamos a la máquina de coser. Ya cosimos nuestra orilla, ¿verdad? Hacemos unos nuditos acá y cortamos. Volteamos, volteamos, chiquillas, y la magia aparece ahí en nuestra borla. Volteamos, centramos, planchamos y acá hacemos una costura escondida como las bandas. Y ahí está nuestro bello caminito de mesa para darle onda a la casa. Continuamos con un accesorio, que es el de esta clase, porque esto era para finalizar la clase pasada, y pasamos a un individual. Como ya sabemos, vamos a hacer un rectángulo de 45 centímetros por 35, un bolsillito de 15 centímetros por 15 centímetros, y unas blonditas de 25 centímetros. Ustedes pueden tener una blondita, algo lindo para decorar, como está todo cerrado y no hay tantas cosas, Yo fabriqué una blondita de 22 centímetros, que esto va a ir al extremo. Entonces, chiquillas, tienen que cortar dos caras, ¿ok? La cara principal, esta cara, el bolsillito. Vamos al fileterial y vamos a la máquina. La posición del bolsillo en nuestro individual de mesa es 5 centímetros y 5 centímetros. Y justo en este punto, chiquilla, 5 con 5, pongo mi bolsillito, ¿ok? Que está planchado a un centímetro. Entonces, yo esto lo alfileterejo acá en mi individual y lo cozo recto. ¡Ay! Díganme a esa persona que no llame porque estamos grabando para el Centro Cultural de San Joaquín. Luego tomo 5 centímetros ahí y 5 centímetros por acá de referencia y coloco un bolito, un bolito. Lo alfiletereo muy bien, lo coloco hacia adentro, ¿ok? Porque esto después va a quedar volteado. Entonces, lo alfiletereo muy bien, hago lo mismo al otro extremo y, chiquillas, el forro del individual lo centro, ¿ok? Lo centro muy bien y me voy con costura recta por todo, dejo una orillita para dar vuelta y la magia funciona. Cosimos nuestro bolito fabricado y lo planchamos. Lo planchamos. Y ahí ya va tomando color, va tomando forma nuestro hermoso individual carpetita de mesa. Entonces, cosemos el bolsillo, cosemos nuestro bolito, lo planchamos y disponemos el forro, ¿verdad? Y lo colocamos, cosemos y volteamos, ¿verdad? Ese es el último paso para nuestro acabado. Igual no me gusta mucho este, sería más bonito algo blanco y todo, pero como estamos reciclando, hasta acá vamos a llegar en nuestra clase. Tenemos nuestra carpeta, el caminito de mesa, nuestro individual, y con lo que sobra podemos hacer una bolsita para las compras, para el pan. Les mando un beso cordial, nos vemos en la próxima clase, terminamos nuestra carpeta, nuestro individual, y un fuerte abrazo en cuarentenado gracias a las plataformas del Centro Cultural de San Joaquín. ¡Gracias!